Así que... ¡Mijos! ¡Futísimo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la cámara! ¡No me va a caer el lío! ¡No! Sí, a ver, tres decimos... ¡Hey! ¡Muyas a todos! ¡Guapísimos! ¡Hey! ¿Qué pasa, family? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, muchas gracias. Bueno, estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo y estamos de vuelta en un vídeo raro con esta señora y... y bueno, no sé si lo habréis hecho alguien o no, la verdad, pero... pero bueno, que yo lo voy a hacer y os lo voy a explicar un poquito cómo va. ¿Lo explicas tú? ¿Lo explicas tú? No. Tenemos los cascos, ¿vale? Los cuales yo voy a poner música sin copyright porque seguramente se escuche por fuera y todos los cascos. Y se los voy a poner, por ejemplo, a ella. Ella se pone los cascos y yo tengo aquí en mi móvil una frase apuntada y tengo que decirle la frase. Obviamente ella no me va a escuchar hablar porque está la música a tope y tiene que adivinar la frase. Cuantas más palabras acierte, pues más puntos suma. Si no acierta la frase te la podré decir un par de veces, tres veces, como mucho. Si no acierta, quien acierte menos, pues va a tener un castigo. O sea, el recuento de puntos al final del vídeo va a tener un castigo. No, no he citado ya cuál es el castigo, pero bueno, vamos a... Vamos a... Mira, voy a coger y abrir la música. ¡Vejetita guapo! ¡Guapo bonito, mi hermano! ¡Qué bonito es, vejetita! ¡Guapo! ¡Guapo! Abrimos la música, la tengo aquí. Mira, vamos a poner, por ejemplo, esta. Esta tiene cópila, ¿eh? Esta no la quiero, esta tiene cópila. En verdad creo que no tiene, pero... Aquí está el volumen a tope. Ahí veis, ¿vale? Se escucha muy fuerte. Te voy a parar un momento, vas a seguir hablando. Se escucha bastante fuerte. Entonces nos vamos a poner los cascos y vamos a ir hablando. Vamos a ir a una frase por ronda. Haremos tres, cuatro rondas, depende de lo largo que se haga. Alicia, ¿te amas tú los cascos primero o qué? Vale. Venga. ¡Hay que vocalizar! ¡Hay que vocalizar! Vale, cuéntanos los cascos. Es que corté, ¿eh? Sí. Por mí. Vale. ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas algo? ¿Me escuchas? No. Vale. Es que se escucha la música desde fuera, tío. Es que seguramente la estáis escuchando. Ahora mismo le puedo decir de todo. Es una gilipollas. No se entera de nada, payasa esta. Me puedo echar de ella en su cara, que es que... Mirad, mirad con la cara que mira para la cámara. Es que no se está enterando de nada, pero bueno. Vamos a empezar, ¿vale? ¿Ok? Mi cartera es como una cebolla. Abrirla me hace llorar. ¿Has entendido algo? Vale. Si quieres te la repito, te la repito dos veces más. Te la repito. Vale. Mi cartera es como una cebolla. La abro y me hace llorar. ¿Bien? ¿Has cogido algo? Creo que sí. A ver, dime. Mi nevera es como una cebolla. La abro y me hace llorar. Casi. Casi. O sea, no era mi nevera, era mi cartera. Pero bueno, oye. Oye, bien. Ha fallado esto, ¿vale? Vale. Vamos a poner esto. Lo voy a poner aquí y lo... Me he equivocado en la palabra. Sí, bueno. Está bien. El meñique de... El meñique de pepito es verde. ¿Qué cojones está diciendo, tío? No sé qué coño está diciendo, tío. El meñique de pepito es verde. Vale. Escuchame. O sea, he entendido. He entendido. El... No sé qué de pepito es verde. El meñique. El meñique de pepito es verde. O sea, hay que tener en cuenta, vamos a contar los fallos, ¿vale? Por palabra, porque tu frase es más corta que la mía y tal. Vamos a ir contando los fallos por palabra. Ahora vamos uno a uno. Hoy alguien me dijo que era flojo. Casi le contesto. Vocaliza. Hoy alguien me dijo que era flojo. era flojo. Casi le contesto. Te la repito una vez más. Hoy alguien me dijo que era flojo. Casi le contesto. Hoy alguien me dijo que era flojo. Casi le contesto. Bien. La ha acertado, la ha acertado, vale. El elefante voló y se fue a la puta. El elefante voló y se fue a la puta. Vale, creo que lo tengo, ¿no? Repitimos la tercera vez por si acaso. Serán dos. Dos es la siguiente, yo te dicho tres. Focaliza. El elefante voló y se fue a la puta. Vale, vale, lo tengo. El elefante voló y se fue a la puta. Sí. Vale, seguimos uno a uno. Quiso pasar en un 60 entre 80 y kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Esto está tenso, este tenso. Vale. Tú te lo has cascado. Ahora solo lo puedo repetir dos veces, ¿vale? Así, hazte lo más chico porque es que tu cabeza es una mierda, tío. Tienes cabeza dormiguita, tío. Cabeza dormiga. Vale. Vale, dale. Solo querías... O sea, perdón, 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 se repite. Solo quería que supieras que a alguien le importas. A mí no, pero a alguien sí. ¿Lo tienes? Joder. Las pilla enteros. ¿Estás seguras de cómo fallo? Una palabra cuenta un fallo, ¿eh? Bueno, repíteme. Vale. Solo quería que supieras que a alguien le importas. A mí no, pero a alguien sí. Solo quería que supieras que a alguien le molas. A mí no, pero a alguien. No has tenido dos fallos. ¿Cuál es? Que no es mola, es importa. Y que al final no es a alguien, es a alguien sí. Pues tiene dos fallos, tío. Tres a uno. Ya puedo fallar yo en esta. O sea, ahí está la frase, ¿eh? No me vayas a hacer lío. Vamos, que... Encontré que solo hay una forma de parecer flaco. Salir con gente gorda. 10 palabras, mi cipote. Pero si te ha tirado 20 segundos diciéndome para sin parar. 12, perdón. Y súper largas, ¿no? No. Escúchame, que no, que no puede ser, que no puede ser. No puede ser. Dime otra. Esta no vale. No, esa vale. Que no puede ser, que me estás... Que sí. Pues dígla bien. La estoy diciendo. No. Pero estás hablando que yo no lo escucho. Sí. Vale. Venga. Venga. Encontré... Pero dí lento, tranquila. Vale. Empieza. Él. Encontré una forma de parecer flaco. Salir con gente gorda. Es que no, no, no. No sé qué. No sé qué. Tiene una forma. Que parece no sé qué. Te has reconocido ya como siete veces. Es que no sé qué estás diciendo. Ellos y yo sí. Da igual que... Encontré que solo hay una forma de parecer flaco. Salir con gente gorda. Escúchame, ¿eso cuántas palabras son? Yo qué sé. Como lo dice, dice... En. Con. Tre. Una. For. Pero... Pero es que parece que dices palabras separadas, ¿sí no? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero espérate, que tengo que buscar una frase. Sí, tío. Y tengo que buscar una frase. Es que las que yo había puesto eran muy fáciles, entonces iba a perder. Y la has buscado otra. Eso no vale. Tiene que tener que haber apuntado. Lento. Si ganara el premio por pereza... Lento. Si ganara el premio por pereza... Enviaría a alguien para que lo recogiera por mí. ¿Qué? Vale, saca la canción, pongo a la siguiente, espérate, y te lo digo una vez más. Venga. ¿Qué? Venga, me voy a poner un cascón. Vocaliza. Yo vocalizo. Si ganara el premio por pereza, enviaría a alguien para que lo recogiera por mí. Te han tirado de algo. Vale una vez más. Te lo digo... ¿Pero has pillado algo o no? A esto no te lo digo una vez más. Anda. No. Si ganara el premio por pereza... Lento, lento, no, no. Te estoy diciendo una extra, eh. Te estoy diciendo una extra, eh. A esto te lo tengo que decir. Venga, 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 ponte, ponte, ponte. Mentito lo mejor. Si ganara el premio por pereza, enviaría a alguien para que lo recogiera por mí. Veremos lo que ha entendido, eh. No sé qué, no sé qué, no sé cuánto, mandaría a alguien para que lo hiciese por mí. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto. Ocho, nueve, por favor, nueve, más o menos, igual que yo, más o menos. Porque tú tenías... Nueve, vamos trece a trece. Vamos trece, trece. ¿Y falta una frase o esta no es la última? Es que si no tenemos castigo los dos. Escúchame, señores, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Ahora mismo me he perdido porque con el parón y tal de los focos, no sé cuántas frases hemos dicho. Pero como vamos trece a trece, vamos a coger y vamos a tener castigos los dos. Podrías decir, nos salvamos los dos, ¿sabes? Pero no, aquí hemos protegido... ¿Qué? Escúchame, no sé... ¡Vocaliza! Aquí hemos prometido un castigo y vamos a ver castigo. El castigo es un poco light, ¿sabes? Pero nos vamos a tirar a la piscina. Son las ocho de la tarde, hace airecillo, pero en verdad hace calor. Pero bueno, nos vamos a tirar a la piscina, ¿te parece o no? De cabeza. En plancha, nos tenemos que tirar en plancha. El castigo tirándonos en plancha. ¿Tú de espalda? No, 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 en plancha. ¿Tú de plancha o de espalda? En plancha. De espalda. No duele. Vale, señores. Vamos a preparar las cosas y nos vamos para la piscina. Vamos. Vale, chicos. He cogido un huevo. Vamos a ir para el patio y ella se piensa que nos vamos a tirar a la piscina también. Pero le voy a reventar un huevo en la cabeza, ¿vale? Así como... Como castiguito. Así en plan... ¡Ay! Que te quiero yo mucho. Vamos para allá, venga. Vale, señores. Ya estamos en el... ¡Facha la cámara! ¡Tira para afuera! ¡Tira para afuera! Ya estamos aquí en el patio, chicos, y Tina, o sea, Alicia, nos tenemos que tirar... ¡Me cago en ti, perra! ¡Me cago en la perra, tío! No nos deja tranquilos, pero tú sabes que nos vamos a tener que tirar a la piscina, ¿no? Sí. Vamos que a un patio, así que... ¡Mija! ¡Me cago en la piscina! ¡Me cago en la piscina! ¡Mira! ¿Qué hace? Mira aquí el huevetito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto me lo va a esperarlo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ja! ¿Vamos para centro, venga? ¡Moja! En plancha En plancha De espalda no, en plancha Espérate Espérate Mira, te cojas ahí, abre los brazos Abre los brazos Bueno, pues aguántate Abre los brazos Y te dejas caer, sin poner las rodillas Pica Tarde ¿Qué te ha dado el cuello, tío? Me ha dado el cuello, tío, me ha dado el puto cuello